El mundo El mundo De su cuarto propio Ella Me sirve A mi amor Amarra En su espacio propio Conviven Al ritmo De su vecina Pegando costumbres Que giran En la puerta De los patrios Emigrantes Que al abrirse Y al cerrarse En el canto de luchar La porcelana Que trajiste De casa Solo usabas En momentos especiales Ya que venía De una tienda Una césar Que mucho tiempo Tú la quieres conservar Son las costumbres Que en el calcón Ventillo De una tienda De una tienda De una tienda En la tienda De una tienda De una tienda Abierta Abierta está Cerrada está Aquellas Aquellas puertas Que conducen A deseo Nos está Sin escuchar Solo tu historia Es el perfume De tus sueños Es el hablar O el caminar Los que delatan El perfume De tu historia Cantando más Bailando más Son las costumbres Que alimenta El cobertillo Que alimenta Si Te golpea La nostalgia Mira El tiempo Que pasó Recuerdo Giratorio Vuelve Convive Al ritmo De tu realidad Pegando Costumbres Que llegan En el patio De las vueltas Emigrantes Que al abrirse Y al cerrar Será el canto De luchar La porcelana Que trajiste De tu casa Solo No usabas En momentos Especiales Para que Venía De una Tienda Francesa Que De mucho Tiempo Tu y la Tiempo Se va Son las costumbres Que alimenta Con el pichón De tu aroma De variados Continentes En contrapuntos Con los barrios Y cachones Nace tu canto Con el alma De al barrio Nace tu canto Con el pichón De la